Sí, pero Linterna Verde siempre fue un bien secundario el personaje y la gente no lo conoce. Yo sí me acuerdo de Linterna Verde que salió en Los Superamigos. En Los Superamigos. Sí, yo es la primera vez que lo vi también. Pero había sido un invitadito así como el jefe Apache, vea, que una vez aparece y solo el mismo episodio te daban. No, pero el jefe Apache que tenía su taparraba y se crecía. ¡Ay, se veía grande! ¿Y a dónde vas? A pagar un fuego. Y está el calor de todo su lado. ¿Y dónde estás acá en el agua? A porcita. ¡Ey, llueve! ¡Tiene bien preparado! Está algo tibiecito el agua, pero igual la pena. Se me curaron todos los males de repente. Podríamos hoy inventar una nueva terapia en base a eso. La Apache terapia. Te Apache.